Abre aquí una lata de atún San José, atún para toda la socialidad Abre aquí una lata de atún San José, atún para toda la socialidad Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera Lo mejor ya se está haciendo, Simón Bolívar está venciendo En ICER enseñamos a la gente del trabajo como tú En ICER hay un lugar para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Música